Esto va a empezar, tienes que llamar, segundos tendrás, para contestar, aquí ganarás, cinco mil o más, y después cantar. ¡Stop, Pueblo! Ocho, diez minutos, tenemos a Manuel en línea. ¡Aló, Tocayo! ¿Aló, cómo están todos? ¿Qué hubo, Manu? Oye, pero ese Manuel, ¿te cambió la voz? Ayer, parece que yo andaba en carro y ahorita en la oficina. ¡Ah, man! ¿Te toca ir en Flusao, a la oficina? No, no, de Dios por mal. ¿Te dijeron en el trabajo, en algún lado, mira, oímos tu participación, eres un valiente o algo, qué chévere? Eres un sabio. No, no, además de todo, la familia por el Instagram. O sea, ustedes lo publicaron, entonces, bueno, yo, o sea, no lo comentaron. O sea, tenemos más seguidores en Instagram que en el programa, es lo que estás queriendo decir. Es lamentable. No, porque es muy temprano. Ah, bueno. Bueno, entonces, Manuel, vamos a jugar. Yo espero que te vaya igual de bien que ayer, porque si no vas a ser la gran decepción del país. Mira, y recuerda esto, Manuel, esto es por más. Porque ya tú tienes tu poquitico, pero ¿por qué te tienes que quedar con poquito? Ve más. No te conformes, vamos. De hecho, Samuel, sabes que si lo logras hoy, de inmediato en esta, mañana tienes el chance de ganarte los 30. O sea, tú vas a tener que ir luchando poco a poco por esos 50 años. Paso a paso. Pelo a pelo. Listo, Manuel. Manu, primero voy a pasar el bolígrafo por la sonrisa Omar Vizquel, y luego comienzo a pasearme por las letras. Después te voy a decir las categorías, y después paseamos por las letras. Ah, bueno, no se diga más. La categoría de hoy, Manuel, atención, apellido. Ok. Relleno de arepa. Capital. Adjetivo. Color, que es nuestra categoría of the market, te la pones súper fácil. Y deporte. Ok. Listo. Bueno. ¿Estás listo? Sí, sí, listo. Ok, entonces, Omar Vizquel te sonríe. No lo defraudes. Ok, te tocó la primera letra del abecedario, la A. Manuel, te digo tiempo, apellido por A. Aznar. Muy bien. Relleno de arepa. Amarillo. Muy bien, capital. Aragua. Aragua no, es que... Adjetivo. Tata. Color. Amarillo. Deporte. Atletismo. Ok. Adjetivo. Y capital. Adjetivo y capital. Acarigua. Ajá. Tiene falta el cuarto. ¡Tiempo! Oye, Marmelito. Oye, no vale. Marmelito, te llaman. Acarigua no es capital. Bueno, pero yo estaba desesperado y dije que sí, lo que sea. ¿A un adjetivo por A? Alto. No, sí. Arisco. Usted es calificativo. Ano. No, Ano no es un adjetivo. ¿Qué es eso? Ano sucio, sí. Bueno, nada. ¿Qué es loco? Vamos a recibir otra llamada. Manuel se lleva... Estoy más triste que nada. Manuel se lleva 10.000 bolívares. Vamos a recibir otra llamada y también va a ser por 10.000 bolívares esta llamada. Si no se lo gana nadie, mañana jugamos por 20.000 y así vamos. Te lo juro que fue una equivocación. Al final vamos a recibir repartidos al 50. No fue un chiste, que fue lo peor. Lo de Ano. Si tuve un desliz mental. Ah, ¿pensabas que Ano era un adjetivo? Sí, Ano no es un adjetivo. Los niños del colegio y que Ano, adjetivo, Ano. Es que no se nos ha desayunado. Oye, vale, qué horror. Se desayunó un pan. Jesús. Hola. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Por fin pude comunicarlo con ustedes. Bueno, amén. Que sea una señal de Dios. Así será. ¿Tú te consideras inteligente, Jesús? Pues claro que sí. ¿Y bonito? Ah, bueno, no sé. No sé qué piensas. Ah, es que está bien, porque yo siempre me he preguntado si la gente que es fea piensa que es bonita. Hay gente que sí. Y hay gente bonita que piensa que es fea. No, 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 no. Ah, bueno. Dale, Jesús. Sí, hombre. Estamos listos, vamos a darle con todo. Vale. Dale, saque fuerza, saque pecho y hable con ganas. Ok, tú me dices, yo me detengo y te digo tu letra. Ok. Stop. Tu letra, oye, eso está muy difícil. Te escuchas bajito, Jesús. No, Jesús, perdón, estoy blandengue. Quiero que me digas más. Pon otra. Vale, vale, vale. Se escucha muy bajo. Stop. Bueno. La letra que te tocó es la I latina y te digo tiempo, apellido. Iglesia. Relleno de arepa. Iguana. Capital. Inglaterra. No. Inglaterra es un país. Pasa. Adjetivo. Inteligente. Color. Paso. Deporte. Y el fútbol. Hipismo con H. Capital. Capital. Tiempo. Oye, yo no me sé ni una capital ni un deporte. Un deporte. Un deporte. Un deporte. Un deporte. Iquitación. Vamos, Iquitación es uno que yo ve aquí con mi casa. Igluísmo. En mi casa. Iquita y chile. Tenemos a Jesús en línea, me parece muy injusto. Jesús. Aló. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿De dónde llamas, Jesús? Desde Barquisimeto. Otro en Jesús. Ay, Barquisimeto. No, guara. ¿Fuiste a mi show el viernes? No, la mentira. Chavo. Es que nada, mentira. Mira, Jesús, ¿y vas a mi show el fin de semana? Ah, no hay reales. No, además no es en Barquisimeto, es en Caracas. Pero te puedes venir porque voy a presentarme lunes y martes de carnaval. Si te puedes lanzar el viaje para Caracas de carnaval. Claro que sí. No, la gente va para las playas. 16 años y no puedo ir. ¿Cuánto? 16 años y no puedo ir. ¿Quién cumple 16 años? Él. Yo, yo soy un 16. Qué bastante 16, Jesús, por Dios. Si tienes una voz de que ya tienes dos niños. Tienes voz de cesárea, bebé. Ya, ya, ahí se rió un muchacho. Ah, Jesús, tú me dices stop. Stop. Tu letra es la L. Y te digo tiempo, apellido. López. Relleno de arepa. Lengua. Capital. Paso. Adjetivo. Loco. Color. Paso. Deporte. Lanzamiento de jabalí. Ajá. Color y capital. Luisiana. Ajá. ¿Y color? Lima. Tiempo. Sí. ¿Ya va a ser o no? Sí o no. No, no, no. Lo logré. Luisiana es una capital. Vamos a hacerlo en seco. La búsqueda en seco. La búsqueda en seco. La búsqueda en seco. De máxima angustia. Porque si Luisiana... Porque Luisiana es nuestra gerente. No es. Pero no sabemos si es. Luisiana, qué mala eres. Qué mala eres, Luisiana. Vamos a ver si es una capital, Luisiana. Sí. La capital de New Orleans. De New Orleans. Ahí tiene los 10.000 negros para las dos entradas al fin solo. Oye, vale. Silvia, me hace quedar como una boba. Esa es la capital de New Orleans. Bueno, pero sí es la capital. Sí, es la capital de algo. ¡Se lo ganó! No, es un estado. ¿Pero qué les pasa? Oye, pero ¿para qué lo dicen que sí, si no? Espérate. Concha, le vale. Ah, ahora es que no. Es un estado negro. Disculpa, estás despedido. Oye, Jesús, vale. Es un estado, Jesús. Oye, pero fue horrible. Ahora, Lima, sí es una capital, la de Perú, por ejemplo. Sí, pero color también. También, pero también se va a dar el retorno. Bueno, el color era lila también podía ser. Oye, vale, Jesús, lo sentimos. Bueno, pero vamos a imaginar como si se lo hubiese ganado un segundo. Es culpa de Silvia y de Mari. Uno, dos, bro, con cara de Silvia. ¡Se lo ganó! ¡No! No, disculpa, es Miss Filipinas, la ganadora del Miss Universo. Ajá, ajá. Oye, tenemos a Carlos en línea. Qué pena, qué pena. Hola, buenos días. ¡Epa! Buenos días, Carlos. Disculpa lo que acaba de suceder. No, ya ve, oye, ya está esa misma. Yo dije, nada, perdí todo. No, Carlos. Habla con los muchachos de participar en este Stock Pueblo. Dios sabe lo que hace, Chama. ¡Macho! Mira, ¿estás listo para participar en este Stock Pueblo? Listo, Manuel. Dale, pues, entonces... Tú me dices cuando pare. Stop. Stop. Tu letra es la P. P de puerco. Y te digo tiempo, apellido. Pérez. Relleno de arepa. Eh... Eh... Puerco. Capital. Eh... Paso. Adjetivo. Eh... Piernón. Ah, color. Ah, púrpura. Púrpura. Deporte. Eh... La otra, ¿cuál es lo que me falta? Capital. Te falta capital. Y el dep... Marís. Ajá. Y el deporte. El deporte. ¡Tiempo! No, oye, ping-pong. Ping-pong. Perinola. Para militarismo. Ah, eso no es un deporte. Te disculpa. Chico, vale. No vale, pero... No, no, bueno. Mañana, entonces, esto se acumula. Y mañana, en estos pueblos, regalaremos... ¡20.000 bolívares! Esto va a empezar. Tienes que llamar. Segundos que entras. Para contestar. Aquí ganarás. 5.000 o más. Y después cantar. Eh... 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 Stop, pueblo. Stop, stop.